Por lo tanto, los maestros están sintiendo un concierto de cooperación voluntaria de esa casita. Es cuando la aplicación se va a operar. Para la causa, la noticia hace un poco más. ¿Dónde sacan? Estamos un poco desempiados, pero también se encuentre en la cabeza de los músicos. Y es cuando fue la primera que nos va a hacer. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Ya volvió el maestro, te fue a cambiar. Bueno, vamos a empezar con ese son garocho. Se llama San Cristino. Así que todos los alumnos, repuestos a él, saquen sus rines, saquen sus zapatos, saquen sus garamas para que pongan sus clases y el drag. ¡Eso! 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 Buenas tardes señores, tengan la bondad que oíste, tengan la bondad que oíste, muy buenas tardes señores, tengan la bondad que oíste, muy buenas tardes señores, no vine a ganar honores, solo vine a divertirme, solo vine a divertirme, en este jardín de flores, solo vine a divertirme, solo vine a divertirme, por este jardín de flores, ay que si que si que no con un pez mismo señor, ay que si que si que no de modas, señorita, ay que si mañana no vas a poder, en este lugar las dispeñadoras, los cautivadores para no vas a morir, que lo van a morir, que no van a morir, que no van a morir, en este lugar las dispertencias son las dos, y que estuvimos en una distancia de la verdad, Mañana cuando lleno, oigas trinar mi garganta, y oigas trinar mi garganta, mañana cuando lleno. Mañana cuando lleno, mañana cuando lleno, y te pensarás que yo soy el pájaro, que canta, soy el pájaro, que canta, que canta y que despertó. Si te pensarás que yo soy el pájaro, que canta, que canta y que despertó. Ay que sí, que sí, que no, te digo en la serradía, como si fueras mi opardo, y mi cifo, mi alegría, y te digo sin embargo que tú eres la vida mía, y en la memoria te encargo. Ay que sí, que sí, que sí, que sí. Ay que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ay que sí, que sí, que no. Compartemos todas las flores, hay que sí, que no, te las que trato la sella, frente mis cuadras, no, que juzgues por montones, entre todas ellas, será nacida bella, a tus ojos coquetones que parecen voces bella. Ay que sí, 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí les seguimos recordando que este concierto es cooperación voluntaria de lo que gusten. Nos pueden mandar tortillas, tamales, salto, leche y charrones. Agua de jamaica. En los comentarios pueden encontrar en la cuesta de Free Park y de Balcomen y ahí de manera voluntaria nos pueden dar una aportación nosotros seguiremos realizando estas actividades haciendo talleres para mantener este lugar para mantenernos también activos para estar con ustedes en la lejanía pero siempre conscientes de que nuestra música es un motor que nos gusta seguir aunque atravesemos momentos difíciles si tratamos unidos podemos salir adelante todos juntos entonces si tienen la voluntad de apoyarnos no lo duden ahí en los comentarios pueden encontrar la cuenta de Paypal y de Balcomen y ahora si como dijo el amigo este si todos los que nos ven compraran un pesito seguramente lo tienen herido mucho entonces un abrazo para todos esto lo hacemos con mucho respeto pero también este imagino que si son 10 pesitos bueno yo los invito a seguir a seguir siguiendo a seguir siguiendo la práctica de la Casa de Radio que nos estaría dando mucha tranquilidad para no desearlo porque ahora no podemos ir hacia ellos pero en la Casa de Radio vamos a hacer puestas cercanas y estos puertos ahora así es también sigan entonces en nuestros ayer tenemos anuncios para los diarios acá nuestro compañero Luis Felipe acaba de olvidar no vayan a creer que es la leona pero ahorita podría ser pero ahorita vamos a mostrar un compañero Luis Felipe es una llenarra de son de cinco fuerzas y Luis Felipe le va a dar un abrazo para ver a ustedes cómo se ven y está nuevecita de fin para que quizá y todas las cosas y bueno ahorita les va a mostrar un compañero Luis Felipe que tal suena este que le he hecho la receta un compañero Luis que tal suena cualquier información y ahora sí con qué vamos a continuar aquí habla modalidad habla modalidad yo creo chiles verdes, los platanos machos a ustedes y con la ausencia se olvidan las horas que se han gozado ni con la ausencia se olvidan ni con la ausencia se olvidan las horas que se han gozado las horas que se han gozado ni con la ausencia se olvidan lo digo aunque sea mentira lo juro aunque sea pecado que si hay penas en la vida que recorda lo pasado lo digo aunque sea mentira lo juro aunque sea pecado que si hay penas en la vida que recorda lo pasado y ahora sí chino del alma ya le vamos y vamos dando al muerto de chiles verdes cuando se estén mandando ahora sí chino del alma vámonos para el castillo a vender los chiles verdes tarde a día me dio el cuartillo y 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